Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Más abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como esa Es como una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida Juntos, los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Tibios al anochecer Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Y así la noche dura un poco más Gracias por ver el tren Un sueño difícil de creer Estup Streep Un sueñoù El sujeto El sujeto Monge Un sueño difícil de creer Un sueño